La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, asegura que los reportes a la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, han mermado la capacidad de apagar los incendios. De acuerdo con el Reporte Nacional de Incendios Forestales, de enero a marzo se registraron 667 en 23 entidades federativas, afectando una superficie de 22.246.84 hectáreas. El presidente López Obrador difunde un video del asalto a la Embajada Mexicana en Quito. Las imágenes muestran cómo la policía maltrató y apuntó con armas al personal diplomático y se llevó a la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glass. El mandatario comenta, a México se le respeta. Lionel Messi llega a Monterrey de cara al partido de la CONCACAF Champions Cup de cuartos de final, bajo un importante dispositivo de seguridad. Por primera vez, Cristiano Dahl se presenta en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional, con la gira Palkora Tour. Las fechas son 7 y 8 de junio. El autor de Ya no somos ni seremos, confirma ocho fechas en Europa, en países como Suiza, Inglaterra, Francia, España e Italia. ¡Gracias! 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 Gracias.